Hola, vamos a empezar en tres minutos o algo así la sesión informativa y nada, recordad que podéis hacer preguntas si os conectáis en Skype, si agregáis al usuario ITD-UPM, pues ahí podéis formular las preguntas que yo estaré al tanto para pasárselas tanto a Carlos Gregorio, a Jaime Moreno o a Sara Romero. También podéis hacer las preguntas a través del perfil de Twitter, señalando el perfil de Twitter del ITD-UPM, que es así, arroba ITD-UPM, o también por Facebook o incluso por correo electrónico, nos podéis enviar. Damos dos minutos y ya empezamos. Bueno, yo soy José Ramírez, que me lo recordaba aquí Jaime, que no me había presentado. Y nada, darnos dos minutos o algo así para ver si se conecta alguien más para no empezar y que se pierdan el principio. Voy a mirar a ver más y continuar. Gracias. A Carlos Gregorio Hernández, que es el director del máster. Y nada, luego ya podéis ir formulando las preguntas cuando queráis, ¿vale? Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Nos acompañan Sara Romero y Jaime Moreno. Bueno, Sara Romero ha sido o es todavía alumna del máster de la cuarta edición y Jaime Moreno ahora mismo es el director técnico del Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid y también estudió este máster. Hoy vamos a presentar la quinta edición del máster universitario en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación. Este es un máster oficial de la Universidad Politécnica de Madrid que está avalado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Gobierno de España en el año 2009 y está diseñado en consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior. Y su título pues da equivalencia al nivel de máster que es el nivel 7. El siguiente sería ya el doctorado. El objetivo que tiene este máster es formar profesionales en la identificación y aplicación de enfoques y soluciones de orientación técnica y social a problemas del desarrollo y en la cooperación internacional. Mediante la aplicación y el desarrollo de las tecnologías innovadoras para la solución de problemas relacionados con el desarrollo humano y la cooperación. Para ello el máster cuenta con más de 20 profesores especialistas en sus campos y que han desarrollado gran parte de su actividad académica y profesional en la solución de problemas para el desarrollo humano y la cooperación internacional. Muchos de estos profesores pertenecen a los grupos de cooperación o de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid y todos ellos o gran parte de ellos están integrados en el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, desde estos grupos de cooperación y desde el propio Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano, pues tenemos una red internacional de organismos, de empresas e instituciones que colaboran con este máster. La formación que recibe el estudiante de este máster le permitirá comprender las complejas causas que subyacen en la pobreza y en la desigualdad, permitiendo confrontar las dificultades que se oponen al progreso de las poblaciones más desfavorecidas. Los titulados con el Máster Universitario en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación podrán intervenir de manera informada, rigurosa y pertinente en la identificación, planificación, gestión, ejecución y evaluación de políticas, programas, proyectos de desarrollo humano cuyo impacto está ligado a la adecuación y relevancia de las opciones técnicas empleadas. Serán capaces de establecer especificaciones y objetivos de innovación técnica apropiada a las condiciones requeridas para su asimilación y diseminación en el sector desfavorecido, basándose en la potenciación y extensión de las capacidades previas. Para lograr esos dos objetivos, el Máster Universitario en Tecnologías para el Desarrollo Humano se estructura en tres semestres, totalizando 90 créditos europeos. Para facilitar la participación de profesionales y de personas que estén trabajando, el Máster se imparte en horario de tarde, de lunes a jueves y ocasionalmente algún viernes, en horario de cuatro de la tarde a ocho de la tarde en Madrid. Durante el primer semestre se abordan los temas comunes, los fundamentos teóricos y políticos relacionados con el desarrollo y con la pobreza, el sistema internacional de cooperación, las redes y alianzas, el ciclo, las metodologías del ciclo de ayuda. Además, los estudiantes podrán profundizar en herramientas como son los métodos cuantitativos y cualitativos para la investigación aplicada al desarrollo, o en sistemas de información geográfica, o también en temas relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo semestre se plantea para este curso próximo, para esta quinta edición, una metodología de aprendizaje basado en proyectos. Para este curso se va a trabajar sobre un caso real. Las clases se estructurarán en grupos que deberán trabajar en distintas líneas de formación específica, dando cabida a todas las áreas que engloba este Máster Tecnológico, desde dar soluciones en el ámbito territorial y urbano, soluciones habitacionales, proporcionando bienes y servicios básicos como son agua, luz, energía o comunicaciones, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible y el medio ambiente, y conectando los núcleos poblacionales con las actividades productivas del sistema agrario y forestal, de tal forma que se consigue una solución integral que capacitará al alumno a resolver los problemas relacionados con el desarrollo y la pobreza. Finalmente, en el último semestre, se dedica a la formación práctica y al trabajo fin de Máster. La práctica profesional permitirá entrar en contacto con organizaciones, grupos particulares o incluso empresas que colaboran con este Máster y ampliar de esa forma la formación y los conocimientos adquiridos. Durante la práctica profesional se podrá realizar además el trabajo fin de Máster que pone fin a este ciclo formativo. Y yo ya creo que aquí termino la presentación y voy a dar la palabra a Sara para que nos explique un poco las experiencias que está viviendo en esta edición del Máster. Pues, hola a todos, mi nombre es Sara, vengo aquí para dar un testimonio como alumna del Máster. Yo ya realicé mi periodo teórico y práctico y estoy solo a falta de leer el proyecto de fin de Máster. Quería, pues, como he dicho, dar un testimonio de las clases de los dos semestres teóricos. Hacer hincapié que, aparte de todas las clases presenciales, el Máster pone a disposición del alumno, permite la asistencia a un montón de sesiones ITD-UPM, que son las que organiza el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano. Esto consiste en conferencias, debates, mesas redondas, siempre sobre temáticas relacionadas con el desarrollo humano y la cooperación. Por otro lado, cuando terminé los dos semestres teóricos del Máster, yo realicé mi periodo de prácticas en República Dominicana, en una organización de Naciones Unidas, que es el Programa de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, el PNUR. Allí estuve seis meses, fue una experiencia increíble y cualquier duda que os pueda surgir sobre la experiencia que supone tanto hacer el Máster como el periodo práctico, como el trabajo fin de Máster, pues, estoy aquí a vuestra disposición. Y yo, por mi parte, doy la palabra ahora a Jaime Moreno, que es director del ITD-UPM y también es alumno del Máster. Bueno, pues, gracias Sara. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jaime Moreno, soy director técnico del ITD-UPM. El director es Carlos Matáis, que es profesor del Máster, profesor en la Escuela de Industriales. Como habéis dicho, yo soy antiguo alumno del Máster y he compaginado el cursar del Máster con mi trabajo en el ITD-UPM. Al igual que Sara, pues, estoy a vuestra disposición para contribuir a resolver cualquier duda que se os plantee. Y, bueno, me gustaría destacar que desde el ITD estamos trabajando para crear una red de alumnos y de antiguos alumnos que permita, pues, que las siguientes promociones del Máster se vayan integrando en esta red y aprovechar las oportunidades que antiguos alumnos pueden proporcionar a los nuevos y, de alguna manera, que todo el mundo que pase por este Máster, pues, esté conectado entre sí. Me gustaría destacar también que durante el periodo de docencia del Máster, el trabajo y la actividad no solo se desarrolla en el aula, hay muchos trabajos prácticos que permiten el trabajo codo con codo con los compañeros, el conocer, pues, profesionales de distintas disciplinas, porque los alumnos del Máster, pues, en su mayor parte son ingenieros, pero de distintas disciplinas, arquitectos, también hay alumnos que tienen una formación en ciencias sociales. Entonces, el trabajo interdisciplinar con los compañeros es una experiencia que yo creo que enriquece enormemente el periodo formativo. Y, bueno, yo creo que vamos a acabar esta pequeña introducción, vamos a pasar al turno de preguntas, a responder cualquier duda que tengáis y, posteriormente, también vamos a responder algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar por mail en el correo que Sosos envió el otro día. Bueno, pues, ahora hay preguntas, Sosé. Bueno, sí, hay un pequeño retardo entre la emisión y la recepción, entonces quizá... Si queréis, leo yo. Empezamos, sí, si queréis podemos empezar con alguna de las que nos habéis hecho llegar por mail. Una de las preguntas que hacíais era, ¿qué idiomas hay que acreditar y con qué nivel mínimo? El máster se imparte en español y exige la Universidad Politécnica que se acredite adicionalmente alguna, vamos, una lengua extranjera, en este caso el inglés. En principio, con aportar algún certificado, el certificado que pide nuestra universidad sería el equivalente a un B2, pero, bueno, en principio, aportar cualquier o algún tipo de certificado oficial que acredite por unos conocimientos, por unos básicos de inglés. Y, bueno, para los que no tengan la lengua materna no sea el español, pues, sí tendrán que acreditar que conocen la lengua español. Otra de las preguntas que hacíais es si la carta de motivación tiene que ser manuscrita o puede hacerse en Word, un procesador de textos, por ejemplo, Word. Pues, si quieres, Jaime va a contestar esa pregunta, como antiguo, ese alumno que carta... Pues, yo le dije Word y, bueno, yo creo que eso... Un procesador de texto. Sí, se puede hacer... Se puede hacer eso con un procesador de texto. Si se quiere hacer manuscrita y subirla al sistema de prematrícula manuscrita, pues, se puede hacer, pero, damos, yo creo que es menos práctico y menos cómodo. Otra pregunta era, ¿qué precio tendría el máster? Bueno, el máster, este máster universitario y oficial, pues, está sometido a los precios públicos que publica la Comunidad de Madrid. En la última edición, la del curso pasado, el precio del crédito eran de 65 euros por crédito, que multiplicado por los 90 euros del... Los 90 créditos del máster, que dura, bueno, por los 3 semestres, pues, serían algo más de unos 5.850 euros, la totalidad de la matrícula del máster. En cualquier caso... Hay que sumarle unos... Bueno, también habría, sí, dependiendo de si el estudiante viene o no, o si estaba antes, era alumno de la Universidad Politécnica de Madrid o no, pues, también tendría unas tasas adicionales de apertura, cierre o de solicitud del título final, que serían unos 2, del torno a 200 euros más en total. En cualquier caso, bueno, lo que serían los pagos, pues, van en función de los periodos de matrícula y, bueno, pues, también la universidad, pues, da facilidades en cuanto a la forma de realizar estos pagos. En cualquier caso, en la página web del máster o de la UPM, pues, puede encontrar toda esta información. Otra de las preguntas... No sé si habrá alguna pregunta, yo creo que pregunté algo. Si hay alguna pregunta nueva, la vamos incluyendo. De momento, otra de las preguntas era si habría alguna sesión presencial también. Yo, si me permites, la respondo. Bueno, pues, sí, la respondo. El máster es un máster presencial, las clases se suelen establecer de lunes a jueves, hay alguna asignatura que suele haber clase los viernes, pero, además, como añadido y como valor, yo creo que verdaderamente aporta este máster es que, además de las clases teóricas, se asiste a conferencias, debates y una gran cantidad de eventos que organiza el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano a lo largo del curso académico, siempre están relacionadas con los temas que giran alrededor del desarrollo humano y la sostenibilidad y eso permite, como decía Jaime antes, que el alumno ya pueda entrar en contacto con profesionales del sector que van a contar su experiencia o que van a contar casos de éxito, permite ir viendo hacia dónde van las tendencias del sector y dan una visión mucho más amplia que te permite, pues, ya ir tomando un poco el tacto del conjunto del máster. Muchas gracias, Sara. Me parece que tenemos alguna pregunta. Sí, más preguntas. Si se puede presentar la acreditación del certificado de idiomas pasada a la fecha de inscripción. Bueno, si se tuviese ya, pues, subirlo a la aplicación lo antes posible. Si no, por lo menos indicar que se tiene y en cuanto se tenga ese certificado que nos lo envíen, aunque sea por correo electrónico. Yo creo que sí se podría. Teniendo en cuenta que estamos ahora en el periodo de prediscripción, luego ya habrá un periodo de inscripción formal y de matrícula. La cosa es que en el periodo de matrícula esté toda la información. Comenta que tiene el examen de Cambridge en junio. Y de ahí la pregunta. Yo creo que no habría problema hecho por presentarlo hasta cuando se abra el periodo oficial de matrícula, que es en septiembre. Otra pregunta que formula Víctor es, ¿a qué tipos de becas pueden optar? Bueno, pues, en la web del máster, incluso en la web ya de la Universidad Política de Madrid, en estudiantes hay una sección en la que se recogen, bueno, pues, los tipos de becas y convocatorias que hay en cada momento. Entonces, ahí es donde yo lo remitiría para que... Si queréis, podemos... Sí, en la web del máster, que es www.itd.upm.es barra máster, hay una sección que se llama becas y ayudas, donde hay mucha información sobre esto. Podemos hacer un pequeño resumen. La verdad es que hay una cantidad considerable de becas que distintas entidades ofrecen para cursar este máster. Existen las becas del Ministerio, del Ministerio de Educación y Cultura o de Educación y Ciencia Español. En mi caso, por ejemplo, hubo tres o cuatro personas de compañeros míos que pudieron disfrutar de esta beca. Como os digo, en la web del máster está todos los detalles y los enlaces. Existen otras becas que también las da el Ministerio de Educación a través de las universidades, que se llaman becas de colaboración, que consiste en un trabajo continuado a lo largo de todo el máster junto con un profesor o junto con un grupo de investigación. Entonces, este trabajo, digamos, está retribuido con... El año pasado era una cantidad de 2.000 euros. Hay otras becas, por ejemplo, bueno, ayudas a la matrícula de 1.000 euros que ofrece una fundación que tiene sede en la Escuela de Agrónomos, que es la escuela donde se imparte en su mayoría este máster, que se llama Fundación Premio Arce, y que el año pasado convocaba 10 ayudas de 1.000 euros para todos los másteres que se imparten en la Escuela de Agrónomos. Desde el ITD también se ofrecen algunas becas para trabajar durante el periodo de docencia, para trabajar con nosotros, y que en esta edición hemos ofrecido dos becas de 2.000 euros cada una. complementariamente podrían aparecer oportunidades en proyectos concretos, que, bueno, eso depende un poco de la actividad de cada año, y luego a la hora de realizar las prácticas profesionales, pues existen una serie de convocatorias de becas para financiar las prácticas profesionales que no tengan una financiación incorporada. Entonces, este año existe una convocatoria que ofrece la ECIP, a la que vamos a presentar varias propuestas, y complementariamente la Universidad Politécnica de Madrid también ofrece una convocatoria de becas para la realización de las prácticas. Entonces, como os digo, bueno, toda la información la podéis encontrar en la web del máster, y la podéis leer con calma, y ahí... Hay algunas de las becas que todavía... que las convocatorias de este año todavía no han salido, entonces podéis leer la información del año pasado, y en cuanto salgan, pues la actualizaremos y le incluiremos la información en la web. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, había una pregunta de cuáles son los periodos de inscripción, cuántos periodos, o qué periodos hay. Pues ahora estamos en el periodo... No sé si nadie me ha escuchado, repite la pregunta por si... Ah, sí, pregunta de cuáles son los periodos de inscripción al máster. Estamos en el primer periodo, que es la preinscripción. Este periodo normalmente está orientado, sobre todo, para que los que se quieren apuntar o cursar este máster, pues se les haga una carta de admisión, y con esa carta poder optar a becas y a otro tipo de ayudas. Está pensado sobre todo para la gente de fuera del Estado español. Luego, en el mes de junio o julio, se abrirá el plazo ya de inscripción, y una vez finalizado el plazo de inscripción, en septiembre, se abrirá ya el plazo de matrícula. Es decir, para formalizar realmente la matrícula, te tienes que haber inscrito en el periodo de prescripción, que sería en el mes de junio o julio. Lo que pasa es que hay dos periodos de preinscripción. Ahora estamos en el primer periodo de prescripción, que finaliza el 30 de abril, y posteriormente se abre un segundo periodo de preinscripción, que se abrirá sobre el mes de mayo, y que termina normalmente a final del mes de junio. Entonces, como dice Carlos, para poder matricularse en septiembre, que es cuando, a finales de septiembre, que es cuando se realiza la matrícula ya formal, hay que haber solicitado la preinscripción y desde la dirección del máster se hace una selección y se comunica la admisión o no admisión a los candidatos que hayan solicitado esa prescripción. Aquí había alguna pregunta más que nos hacíais por e-mail. La leo. Con una discapacidad ligeramente superior al 33%, ¿si sería gratuita la matrícula del máster? Sí. En principio, lo que dice la normativa de la universidad es que hay una exención total de los precios públicos y yo creo que lo que sí que habría que pagar son las tasas de apertura de expediente, de trabajo fin de máster, pero digamos lo que son los 90 créditos FTS estarían exentos de pago. También tienen esas, bueno, reducciones del pago las familias numerosas. En función del nivel de familia numerosa, pues así podrán tener una reducción del precio de la matrícula, las tasas de matrícula. Sí, esta información la podéis consultar en el documento de preguntas frecuentes que hemos elaborado y que hemos colgado en la web del máster para que, bueno, para que esté disposición de todos vosotros y de todos los interesados en cursar el máster. ¿Tenemos alguna otra pregunta? De momento podríamos ir viendo con vosotros mientras se os ocurra alguna pregunta más la información que ya está en la web del máster porque puede que se os vayan ocurriendo preguntas cuando os acabe esta sesión. Entonces, en la web del máster hay una gran cantidad de información sobre el acceso y la matrícula que ya hemos hablado sobre todo de los plazos de prescripción que ahora es lo más importante. Hay otra sección sobre el programa del máster donde se cuenta cómo se estructuran esos créditos, esos 90 créditos del máster entre semestres, dos teóricos y uno práctico. Hay también otra sección de profesorado donde se pueden ver no solo los perfiles y un breve resumen de cada profesor y cada docente, sino también un enlace a una web donde hemos albergado un montón de contenidos multimedia del ITD-UPM. Se pueden ver a los profesores y a los docentes dando charlas, en conferencias, en actividades en las que han participado como profesionales de su área. Hay material audiovisual sobre una gran cantidad de temas dentro del ámbito del desarrollo humano, agua y energía, de acceso universal, medio ambiente, de cambio climático, negocios inclusivos, emprendimiento social. Aparte de esta sección del profesorado, hay otra sección donde se detallan las prácticas profesionales y un subapartado sobre una sección que se ha creado de prácticas, de las prácticas que van a realizar los alumnos este año. Se indica brevemente en los países donde se realizan, suele ser fuera de España, a poder ser, siempre en zonas de desarrollo, para que la experiencia del máster y el conocimiento que se adquiera sea lo más global posible. Hay otra sección, la siguiente, trata de prácticas y ayudas que es la que os ha contado Jaime hace unos instantes. Otra parte, se señalan los logotipos y una referencia y enlace de las organizaciones participantes. Existe una gran red alrededor del ITD-UPM, del Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano, de socios y colaboradores tanto nacionales como internacionales, a través de los cuales también se apoya este máster para la realización de prácticas, para la impartición de la parte teórica y por último una sección de preguntas frecuentes donde está colgado ese documento que hablábamos con algunos de los temas que normalmente suelen tener los alumnos o posibles alumnos de esta titulación. Complementariamente a lo que dice Sara, yo os invitaría a todos los que estéis interesados en cursar el máster a navegar tranquilamente por la web del ITD en la que hay una gran cantidad de información sobre los proyectos de investigación aplicada y de gestión de conocimiento que estamos llevando a cabo en los que algunos alumnos compañeros están participando y bueno que yo creo que sirve que es una manera muy útil de hacerse una idea de tanto las temáticas como las herramientas y bueno el grado de especialización y de conocimiento que hay alrededor de este máster y de este centro. Así que bueno eso, yo os invito ahí una gran cantidad de contenido de contenido multimedia como decía Sara hay informes muy interesantes galerías de fotos podéis podéis ver también las páginas que tenemos en redes sociales el Twitter que tenemos sin que sea un Twitter en el que constantemente están apareciendo cosas pues sí que todos los días vamos actualizando y vamos incluyendo noticias y cuestiones relevantes así que también os animo a que se interesa pues le echéis un ojo y a nuestra página de LinkedIn en fin que si os interesa el máster o si os interesa en estos temas pues una vuelta tranquila a la web pues os puede servir para aclararos un poco y para poder valorar a la hora de tomar vuestra decisión. Tenemos alguna otra pregunta entonces parece que no hay más preguntas entonces os agradecemos el interés que estáis mostrando por este máster como decía Jaime estamos en las redes sociales tenéis nuestro correo electrónico y bueno pues cualquier duda que os pueda surgir en este periodo o cualquier información pues trataremos de resolverla lo antes posible entonces bueno pues nos gustaría bueno hoy os animamos a que vengáis que bueno pues en este máster pues también yo creo que es una experiencia personal como bueno pues tanto Sara como Jaime nos han mostrado aquí entonces si no hay nada más pues muchas muchas gracias a ver aquí tenemos la lesión ¿eh?